Me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte Tal vez te hubiera dicho que por favor buscaras en otra parte Ya ves, pero dijiste que tú verías la salida conmigo Y como Dios si me miraba contigo Si nada me encuentro en tus palabras creí Y así te hubiera sabido que no tenías ganas de enamorarte Me hubiera venido y no hubiera todo de mi parte Y ahora que no entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que era solo un juego de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daban Para alguien sincera que si le importara Para otra persona Si nos va a llorar ¡Oye! ¡Pero qué cama que vamos a hacer! ¡Mi amor! ¡Oye! Bueno dijiste que tú veías esta vida conmigo Y como Dios si me miraba contigo Si nada me cuentan tus palabras creí Y así te hubiera sabido que no tenías ganas de enamorarte Todo de mi parte Y ahora que no entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que era solo un juego de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daban Para alguien sincera que si le importara Para otra persona Que si los valorara Para otra persona Que si me valorara Para otra persona Oye! Gracias por ver el video.